con su permiso señora presidenta adelante ni una más ni una asesinada más no somos todas nos faltan ellas estas fueron dos de las consignas que se escucharon en la marcha del pasado sábado en las calles de aquí de la ciudad de méxico donde ciudadanos en su mayoría mujeres alzaron la voz para pedir justicia por los feminicidios secuestros el acoso y en general por la violencia de género que vivimos las mujeres hoy en día porque es ciertamente triste que permanece lo que en diversas ocasiones hemos señalado que las denuncias presentadas por mujeres por violencia de género no son debidamente atendidas y en una gran mayoría no llegan a una condena porque los ministerios públicos fallan al clasificar el delito o porque el proceso penal se convierte en un calvario para las víctimas por eso el grupo parlamentario del pan está a favor de este punto de acuerdo porque consideramos urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno realicen los diagnósticos pertinentes e implementen las estrategias necesarias para fortalecer la vigilancia y castigar y frenar la violencia contra las mujeres sin embargo es necesario reflexionar sobre algunos hechos el pasado 9 de octubre esta soberanía aprobó un punto de acuerdo condenando el aumento de feminicidios en el país principalmente en ecatepec en el estado de méxico un mes después el pasado 6 de noviembre aprobamos otro punto de acuerdo en donde exhortamos a los titulares de las 32 entidades federativas para la atención prioritaria de la violencia feminicida en el país con carácter de emergencia nacional hoy casi tres meses después estamos aprobando un nuevo punto de acuerdo que exhorta a la secretaría de gobernación y a las 32 entidades federativas a implementar acciones para terminar con la violencia feminicida porque los feminicidios no sólo no han disminuido sino que van en aumento el feminicidio la expresión máxima de violencia por cuestiones de género por el simple hecho de ser mujer en donde pierde toda la sociedad no sólo pierde la vida la víctima pierden también los niños que quedan huérfanos y pierden también los padres y madres que en muchas ocasiones se quedan sin el sustento diario hasta el día de hoy las mujeres percibimos la incapacidad de los gobiernos para garantizar nuestra seguridad tanto que los ciudadanos han implementado estrategias para protegerse mutuamente recientemente en colima se creó una iniciativa denominada ni una menos donde establecimientos comerciales como restaurantes y tiendas se ofrecen como santuarios para que las mujeres que se perciban en peligro puedan entrar a dichos establecimientos pedir ayuda y llegar a salvo a casa porque las mujeres en méxico tenemos miedo no nos sentimos seguras en el transporte público en la calle y lo que es peor no nos sentimos seguras en nuestra propia casa las víctimas son cada vez más y lo que es peor son cada vez más jóvenes por ello está la legislatura de la paridad debemos hacer de la erradicación del feminicidio una prioridad y llevar a cabo acciones claras para ello por lo que proponemos que en este periodo se apruebe la legislación pertinente para establecer un solo tipo penal para el delito de feminicidio que facilite la integración de expedientes y el acceso a la justicia y que esta cámara de diputados realice una revisión exhaustiva al mecanismo de alerta de género que colabore en la elaboración de criterios mínimos para su atención y que otorgue el presupuesto suficiente para el adecuado desarrollo de las acciones a implementar en el grupo parlamentario del pan hacemos votos para que los resultados venideros sean tan claros y tan contundentes que no tengamos que aprobar en los próximos meses un punto de acuerdo similar para que efectivamente no haya ni una menos es cuanto gracias diputada en el uso de la palabra la diputada rocío del pilar villaraos martínez de morena gracias con el permiso de la presidencia adelante compañeras y compañeros legisladores en dos mil dieciocho se registraron ochocientos sesenta y un mujeres víctimas de feminicidio ochocientos sesenta y un mujeres que no volvieron a casa ochocientos sesenta y un mujeres que fueron asesinadas por el hecho de ser mujeres por ello hoy la bancada de morena dice basta la violencia de género la violencia que experimentan cotidianamente las mujeres en nuestro país no es normal y nunca nunca debe justificarse en méxico la violencia contra las mujeres no ocurre solo en los espacios públicos y en el transporte ocurre también en el trabajo en la familia en la escuela de acuerdo al inegi aproximadamente el treinta y tres por ciento de los feminicidios que ocurrieron entre el dos mil cuatro y el dos mil dieciséis tuvieron lugar en contextos de violencia familiar por su parte el observatorio ciudadano nacional de feminicidio señala que el treinta por ciento de los agresores están ubicados como personas conocidas por las víctimas y en el veinte por ciento de los casos quien comete el crimen es la pareja o expareja la crisis de seguridad que atraviesa nuestro país ha afectado significativamente la violencia sistemática perpetrada contra la contra nosotras las mujeres la tasa de asesinatos de mujeres por cada cien mil se incrementó de uno punto nueve por ciento en el dos mil siete a cuatro punto cuatro en el dos mil dieciséis en palabras de estefanía vela estudiosa de derechos de las mujeres dice se trata de una violencia que impide a las mujeres vivir en paz una violencia que nos impide vivir tan solo en el estado de méxico gobernado por el pri de acuerdo a datos oficiales en dos mil dieciocho se registraron tres mil dos ciento sesenta mujeres desaparecidas de ellas la mayoría tiene entre diez y diecisiete años de edad del total de casos novecientos cuarenta y seis siguen sin ser localizadas es urgente implementar acciones para frenar esta crisis feminicida y de violencia contra las niñas las adolescentes y las mujeres el estado debe garantizar el pleno goce y ejercicio de sus derechos a todas las mujeres garantizarles nuestro derecho a la seguridad a vivir sin miedo y en paz por ello nos unimos al acuerdo de la junta de coordinación política nos pronunciamos a favor de que las autoridades instrumenten acciones urgentes contundentes eficaces y efectivas para terminar con la violencia feminicida es necesario desterrar las causas estructurales de esta violencia es fundamental rediseñar las instituciones del estado las políticas públicas y los mecanismos de implementación es momento de hacer una revisión profunda de las acciones protocolos estrategias y resultados para la erradicación de la violencia es urgente prevenir investigar perseguir y sancionar y castigar a los feminicidas el grupo parlamentario de morena nos pronunciamos porque nunca una mujer vuelva a pensar que la última foto que le tomaron será la foto con la que la buscarán si desaparece porque nunca una mujer vuelva a tener miedo de no llegar a casa a la escuela a su empleo o al destino prometedor al que tenemos derecho teniendo confianza de que en esta nueva era para nuestro país en la que las mujeres toman relevancia en un gabinete paritario y el gobierno acoge las causas sociales como prioridad las soluciones llegarán más temprano que tarde pero es importante que desde esta trinchera trabajemos todas y todos por hacer visibles y darle voz a las víctimas dotemos al estado de un marco institucional que le permita acabar con la impunidad de los gobiernos anteriores desde la comisión de igualdad de género celebramos que la junta de coordinación política haga suyo este tema y tomamos la palabra para trabajar decididamente en la erradicación del feminicidio y de todas las formas de violencia contra las mujeres porque si avanzan las mujeres avanza la sociedad en su conjunto vivas nos queremos es cuanto presidenta gracias hasta ahí terminó la lista de oradoras de los diferentes grupos parlamentarios sin embargo se han anotado cuatro compañeras más a las cuales se les darán tres minutos a cada una en la tribuna tiene la palabra la diputada adriana paulina teisier zavala del partido encuentro social hasta por tres minutos muchas gracias presidenta adelante la violencia quebranta nuestras relaciones interpersonales nuestra calidad de vida la paz de nuestras familias y la dinámica social estudio de la universidad del caribe señala que en quintana roo tres de cada diez mujeres está en peligro inminente de muerte 18 por ciento de las mujeres sufren de violencia de baja intensidad de intensidad media es el 28 por ciento violencia grave es del 25 por ciento son mujeres en su mayoría casadas es decir tienen pareja un 84 por ciento el 14 por ciento son solteras y 2 por ciento viudas durante el primer semestre del año pasado 72 niñas de 0 a 9 años fueron víctimas de violencia estos casos se suman a los más de 53 mil 741 expedientes de violencia contra las mujeres que se tienen registrados en el banco de datos de violencia e información sobre casos de violencia contra las mujeres en quintana roo en nuestra entidad se declaró la alerta de género el 7 de julio de 2017 en benito juárez cozumel y solidaridad además se señaló que para el municipio de lázaro cárdenas municipio de población indígena se requieren acciones específicas el mapa de feminicidios en méxico creado por la activista maría salguero advierte que en nuestra entidad se evidencia la falta de credibilidad de la información estadística reportada por el sistema nacional de seguridad pública por la fiscalía general del estado este instrumento reportó hasta junio de 2018 32 casos de feminicidios mientras que la fiscalía reportó en el mismo periodo apenas 17 las mujeres demandamos no a la impunidad decimos alto a la violencia reclamamos seguridad y exigimos ni una mujer menos es todo presidenta muchas gracias gracias en el uso de la palabra la diputada lourdes érica sánchez martínez del pri con su permiso presidenta adelante el día de hoy todos los grupos parlamentarios nos hemos manifestado a través de este punto de acuerdo para alzar la voz y poner un alto para terminar de tajo y de una vez por todas con toda la violencia feminicida que se ha perpetrado contra las niñas y mujeres que se encuentran en el territorio nacional urgente resulta declarar las alertas de género en todas las entidades del país fortalecerlas inyectarles no aterra como mujeres como madres y miembros de una sociedad que parece que se está quebrantando y parece también que a nadie le importa es por eso que hoy queremos que se escuche fuerte y claro no vamos a tolerar más que nos maten no vamos a tolerar más el no poder caminar por las calles sin sentirnos seguras desde esta tribuna levantó la voz en nombre de todas las mujeres mexicanas para exigir a las autoridades de seguridad pública al gobierno federal a las a la y los gobernadores que cumplan con su responsabilidad de proteger a cada mujer a cada niña a cada madre es momento de sentirnos seguras no se vale no fue permisible antes y no se lo vamos a permitir a este gobierno federal es cuanto el uso de la palabra la diputada marta tagle martínez de movimiento ciudadano gracias presidenta adelante hace algunos meses con un poco más de interés discutíamos justamente en este pleno el mismo tema las legisladoras de todas las bancadas nos manifestamos en esta tribuna hace un par de meses nos manifestábamos en contra de las mujeres asesinadas en ecatepec y el resultado es que hoy estamos nuevamente aquí con mucho menos público sin que haya cambiado nada en este país están matando al día a nueve mujeres solamente por el hecho de ser mujeres mujeres que además cada vez son de menores edades la última la podemos recordar porque era una niña de apenas 11 años pero esto se está repitiendo en todo el país en cada entidad en cada municipio y déjenme decirles compañeros y compañeras legisladoras que a esas mujeres no nada más las están matando los feminicidas las están matando todas las autoridades del poder ejecutivo legislativo y judicial que no hacen lo que les toca hacer para atender una denuncia de violencia y que esa violencia no solamente es cuando matan a una mujer esa violencia empieza desde el momento en que cada uno de nosotros considera muy gracioso un chiste misógino o no le da importancia a temas como el día de hoy aquí en este pleno para hablar de los feminicidios esa indolencia es la que está matando a las mujeres y no es posible que las mujeres hoy en este congreso siendo la mitad del congreso no levantemos la voz realmente de manera fuerte para que se escuche allá afuera y que esté compareciendo ante el congreso quienes tengan que comparecer para rendir cuentas de nada sirve que nos manden información necesitamos que vengan acá que nos digan qué están haciendo qué van a hacer y qué pretenden hacer para poner un alto a la violencia ese es nuestro trabajo y ya no basta con discursos en esta tribuna tenemos que actuar mujeres y tenemos la fuerza para hacerlo en este tema dejemos colores partidistas a las mujeres que asesinan no les preguntan si son de un partido o del otro o por quien votan matan a todas por igual y necesitamos estar juntas para poner un alto a la violencia contra las mujeres es cuanto gracias en el uso de la palabra la diputada Beatriz Rojas Martínez de Morena gracias diputada presidenta adelante de los 11 feminicidios que se cometen en América Latina nueve suceden en México el 50% sucede en los hogares por relaciones de pareja la violencia generalizada en el país una vez más afecta y se recrudece en el cuerpo de las mujeres y niñas celebro este acuerdo de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara para hacer este exhorto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar acciones contundentes para terminar con la violencia feminicida que cada día asesina a nueve niñas y mujeres en nuestro país porque si es necesario la elaboración de políticas gubernamentales que den resultado y que garanticen el acceso a la justicia a la prevención a la sanción a la erradicación porque el asesinato de niñas y mujeres es un fenómeno y si no hacemos nada va a ser una pandemia y es aún cada vez más complejo en el 2018 en la mitad del territorio mexicano crecieron las muertes violentas de mujeres con la presencia del crimen organizado que agrava esta violencia feminicida no necesariamente implica que ellas estén vinculadas y esto no se está investigando ni se está previniendo sumado a los nuevos modus operandi como intento de secuestros de raptos en el metro que tengo que reconocer en esta tribuna que la jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum ya tomó medidas contundentes y ya se está accionando aquí en la ciudad las cifras de feminicidio crecieron mucho en 16 entidades ya diputadas que me antecedieron comentaron pero uno de los estados donde ha subido mucho es Guanajuato Quintana Roo Jalisco Baja California en estas entidades hasta en un 90% según datos de la Secretaría del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de especialistas en el tema que si no ha sido por ellas no se visibiliza esta violencia feminicida ahí está el mapa de la geofísica María Salguero que lo ha visibilizado ahí está el Observatorio Nacional de Feminicidio esta organización que ha luchado y ha visibilizado este tipo de violencia pero aún más delicado que en un 86% el asesinato ya es hacia las niñas de 10, 7, 9, 11 años eso es lo que realmente preocupa mucho por ello es urgente las medidas gubernamentales que no se aplicaron en otros años en años anteriores y que así nos están dejando la situación para las mujeres y niñas en nuestro país tenemos que garantizar el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia sin duda alguna la comisión de igualdad de género en esta cámara tiene mucho que realizar y que hacer y como lo comentaba hace un momento la diputada que me antecedió aquí no hay colores a las mujeres nos asesinan seamos de cualquier estado de cualquier partido tenemos que mantenernos unidas y trabajar exhaustivamente desde esta cámara para garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia es cuanto diputada presidenta gracias gracias consulte la secretaría si es de aprobarse el acuerdo en votación económica se pregunta si se aprueba las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo por favor gracias las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse a manifestarlo por favor mayoría por la afirmativa diputada presidenta aprobado comuníquese en términos de los artículos 100 y 102 del reglamento de la cámara de diputados las iniciativas y proposiciones contenidas en el orden del día serán turnadas a las comisiones que correspondan publicándose publicándose el turno en la gaceta parlamentaria dos diputados diputadas han solicitado la palabra para hechos desde su lugar un minuto primero el diputado Oscar Rafael Novela Macías de Morena con su venia señora presidenta desde esta soberanía quiero manifestar mi enorme satisfacción por la decisión de la suprema corte de justicia de la nación de considerar constitucional al impuesto ecológico que de manera muy acertada aprobaron en el 2017 el ejecutivo y el legislativo del estado de Zacatecas y el cual fue apelado por el gobierno federal peñista esta determinación de la suprema corte además de permitir la entrada de un justo recurso para el estado significa una bocanada de aire fresco para el principio del federalismo en que se basa nuestra república confío en que el gobierno estatal sabrá crear los mecanismos para que este recurso vaya destinado tanto a la reparación del daño ecológico que provocan las grandes empresas asentadas en nuestro estado como a programas destinados a fortalecer el bienestar social de las familias zacatecanas es cuanto señora presidenta gracias en el uso de la palabra la diputada Margarita García García por un minuto gracias diputada presidenta quiero comentarles a todos los diputados que hemos hablado hoy sobre temas de violencia hacia las mujeres feminicidios pero lamentablemente el día de ayer en un periódico de Oaxaca sacan una caricatura de una oaxaqueña destacada mixteca orgullosa oaxaqueña donde la acuestan en una cama con un hombre y donde pareciera que por medio de acostarse con un hombre la compañera Yalitza ha recorrido el mundo yo quiero pedirle a la CONAPRED que le haga un llamado a a este periódico el imparcial de Oaxaca que emita una recomendación que por ningún motivo saquen este tipo de caricaturas y exigimos respeto hacia las mujeres porque esto es un hecho misógino un hecho perverso donde pareciera que las mujeres no tenemos ese derecho a sobresalir decían los zapatistas que ser mujer pobre indígena se convierte en calamidad para muchos pero las mujeres hemos demostrado que tenemos más capacidad o la misma capacidad que ellos por eso hago ese exhorto desde esta tribuna donde reprobamos a este periódico y a todos los medios que respeten a las mujeres porque no lo vamos a permitir muchas gracias presidenta diputado Emanuel Reyes Carmona desde su lugar muchas gracias señora presidenta muy buenas tardes nada más para manifestar que el pasado domingo en una delegación de legisladores y legisladoras acudimos como observadores electorales al proceso electoral celebrado en la república del salvador donde estuvo presente la diputada Keila Kuh el diputado Héctor Yunes estuvimos presentes vigilando el proceso electoral que se desarrolló vigilando y al pendiente que las cosas se realizaran bien y decirles que aún en contra de toda la maquinaria electoral del sistema electoral del propio país del salvador se colocó con el triunfo Nayib Bukele nuevo presidente de la república del salvador en buena hora y felicidades muchísimas gracias gracias se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el martes 12 de febrero de 2019 a las 11 horas el registro de asistencia estará abierto desde las 9 de la mañana bueno pues de esta manera se llevó a cabo el desarrollo de la sesión ordinaria de esta cámara de diputados correspondiente este día 7 de febrero en donde los legisladores aprobaron las propuestas de acuerdo de los órganos de gobierno una de ellas por el que se establece el calendario legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la 64ta legislatura de igual forma le comento que con 350 votos a favor 89 votos en contra y una abstención fue aprobado con mayoría calificada el nombramiento del ciudadano Jorge Torres Castillo como contralor interno de la cámara de diputados dentro de los dictámenes que por supuesto también fueron avalados por parte de los legisladores de esta cámara baja son los siguientes con 303 votos a favor 111 votos en contra y 31 abstenciones fue aprobado el dictamen de la comisión de gobernación y población con proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la ley federal de las entidades para estatales por lo que es remitido al ejecutivo federal para sus efectos constitucionales y finalmente con 399 votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones también fue aprobado el dictamen de la comisión de gobernación y población con proyecto de decreto por el que se declara el tercer miércoles de octubre como día internacional sobre la reconstrucción mamaria y finalmente fue aprobado el acuerdo por parte de la junta de coordinación política por el que se exhorta respetuosamente a los tres órdenes de gobierno a implementar acciones contundentes para terminar con la violencia feminicida en el país de esta manera como usted pudo observar fue como se llevó a cabo el desarrollo de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados yo con esto me despido no sin antes por supuesto agradecerle como siempre su atención y agradecerle también a nuestros compañeros y amigos Noé Romero y Erika Ordóñez de Lengua de Señas Mexicana muchísimas gracias a todos y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias. 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 Gracias.